Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin proletar. Y en la oscura caravana de dolor, de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy, yo de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran los caracos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos caracos le la gente, cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí, que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Y por eso, de mi boca no saldrá, el secreto de la vida que viví. Fui un gran señor, creo en un Dios, que a veces me niega en el pan. Y en la oscura caravana de dolor, de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy, yo de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran los caracos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos caracos le la gente, cuánto valgo y pienso. Pero no importa para mí, que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.